TIF y Noticias TIF y Noticias Evidentemente estoy en una posición creo que muy privilegiada del race del año, del ranking oficial sé que vuelvo a estar número 2, pero bueno, me preocupa menos esto, el race sí que estoy en una posición de ventaja, con lo cual de aquí a final de año dependo de mí ahora, tengo que seguir por la misma línea y si sigo haciendo las cosas bien y las lesiones me respetan, pues tengo una buena acción de aspirar a algo que sería. Muy bonito